Detenidos en Colonia, tres mexicanos por presunta vinculación al asalto en Joy Conrad. Los detenidos habían despachado una valija que fue detectado por las autoridades, ceciada y enviada a la justicia. Los tres declararon hoy ante la fiscal del caso, Sabrina Flores, que además manifestó que seguirá la investigación junto a la policía porque esto podría ser el comienzo de una madeja de distintos asaltos a joyerías en distintos países de América. Además se agrega a esta información que se habría enviado una alerta a Interpol de Uruguay sobre la actuación de este comando. Esta banda tendría una conexión en Uruguay y es por donde la justicia y la policía continuarán indagando. Hoy estuvieron nuevamente en la fiscalía los indagados y allí se vio la valija que presuntamente llevaría parte del botín.